Buenas tardes, aquí Che Games en un nuevo gameplay de WWE 2K15 y estamos aquí con un nuevo combate especial, un nuevo combate bizarro que trae en esta ocasión a dos viejos conocidos de una vieja serie de televisión de dibujos animados por un lado tenemos a He-Man y por otro lado a Skeletor, el héroe contra el villano vamos a ver quién de los dos sale ganador hoy en este combate en el ring que tiene reglas de False Count Anywhere para los que no sepan cuáles son estas reglas, simplemente la especialidad es que no hay ningún tipo de descalificación se puede ganar por cuenta de 3 o submisión dentro y fuera del ring o sea, puedes hacer la cuenta de 3 o la submisión también fuera del ring y no solo dentro del ring como suele ser habitual así que en cualquier sitio puede haber una cuenta de 3, así que mucho cuidado porque hay muchos objetos y cosas peligrosas fuera del ring que normalmente no se suelen utilizar debido a que una cuenta de 3 se suele hacer en el interior del cuadrilátero como bien he dicho bueno, estamos aquí con las hostilidades la verdad es que igualdad máxima de momento, mucho forcejeo estamos ahí enzarzados en un forcejeo que no acabamos de liberar Skeleton que manda He-Man al esginero pero He-Man que contesta perfectamente con leg breaker y un pisotón ahí se apoya en las cuerdas, golpe con las dos manos en la espalda de Skeleton y ahora llave por detrás, perfecto perfecto, aunque Skeleton que se levanta muy rápido ojo, ojo, movimiento personal movimiento personal de He-Man muy rápido pero la cuenta en uno muy, muy prematuro y atención porque busca el finisher He-Man busca el finisher He-Man desde el suelo atención, vale, movimiento barrado de esa volteeta que no viene a nada pero atención porque puede dar cuenta de 3-1 1-1, muy pronto, muy pronto, muy pronto para Skeleton todavía muy pronto todavía Skeleton que escriba perfectamente a He-Man y llave por detrás perfectamente ejecutada para pisarlo después en el suelo Skeleton que intenta recuperar no, He-Man que contraataca y le expleta el suplex cuando su oponente tenía la intención de hacerlo en su lugar He-Man que se va a trazar la cuerda, ojo, cuidado porque va a saltar y falla falla, falla completamente se cae en la piscina sin agua y ahora Skeletor es el que intenta tomar la iniciativa vamos a ver si es capaz de hacerlo y de hecho lo va a hacer lo va a hacer movimiento personal tiene pinta sí, movimiento personal una especie de neckbreaker modificado 1-1 He-Man que se recupera inmediatamente sin ningún tipo de problema patadón de Skeleton pero He-Man que contesta y le mete un DDT otra vez He-Man a la tercera cuerda vamos a ver porque está está enfrascado en qué hacer eso atención el ataque falla Skeletor intenta golpear a He-Man que bloquea intenta conectar su llave pero no puede Skeletor contesta inmediatamente con un DDT vamos a ver si Skeletor se está vallando hacia la esquina y es que carrazo que carrazo era un finisher 1-1 le ha pegado con le ha pegado con el cráneo ya sabéis que bueno Skeletor como es un Skeletor el cráneo pues le pega directamente con el hueso no hay la amortiguación que suele tener la piel así que golpe duro pero bueno He-Man se ha rindo pero atención movimiento movimiento extremo de He-Man primero sacó el Skeletor Ferrick y después lo ha aplicado ese movimiento aéreo no pues nada ahora ya va la silla a tomar por o sea la mesa se va a tomar por el culo ya sabéis lo que esto puede significar ya sabéis lo que esto puede significar He-Man que agarra Skeletor lo mete ahí con toda la mesa le hace cagar un poquito de mesa y vamos a ver por qué ahora manda Skeletor contra la esquina ojo patadón al árbitro me le mete un puñetazo al árbitro otra vez madre mía He-Man se está cebando con el árbitro y el dropkick el dropkick perfecto de Skeletor se aleja un poquito se pone detrás está ahí yo creo que pensando en alguna cosa y otra vez vuelve el He-Man a contraatacar y le mete ese suplex fuera del ring que duele bastante por cierto He-Man debajo del ring va a buscar un objeto y vamos a ver cuál es una silla ahí viene la silla pero esquiva perfectamente esqueta madre mía casi ya traza en toda la cabeza y ahora He-Man manda Skeletor contra la esquina pero pero bueno ojo 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 porque va a poder finish el He-Man va a ir a poder finish el He-Man la voy a buscar no Skeletor que contraataca perfectamente contraataca y atención He-Man que está ahí un poco atontado y ojo lo acaba de meter el ring acaba de meter Skeletor a He-Man del ring yo creo que sin querer porque no tenía mucha pinta de querer meterlo en el ring y ahí lo tenéis el suplex perfecto de He-Man vamos a ver que va a intentar el héroe rubio protagonista de tantas canciones bueno de dudoso gusto en internet y cabezazo de He-Man que manda de nuevo fuera o sea Skeletor que mete el cabezazo a He-Man y lo manda la E-F-Ring y atención vamos a ver qué hace atención qué hace porque esto es un movimiento oh my god Skeletor que sube a He-Man a la barrera se va a subir se va a subir vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace yo soy Skeletor toma por saco Dios mío vaya Dropkick que la acaba de meter vaya machetazo va a buscar la cuenta uno uno dije Dropkick en Left Drop mejor dicho pero inmediatamente He-Man se ha recuperado se ha recuperado perfectamente y vemos ahí intento mandar a He-Man contra la esquina no puede y atención porque He-Man que intenta golpear perfectamente a Skeletor golpea perfectamente a Skeletor y atención porque está la mesa muy cerca está la mesa muy cerca atención a He-Man atención a He-Man movimiento personal movimiento personal va a buscar la cuenta de tres uno uno todavía no Skeletor que no le quedan muchas fuerzas pero sí las suficientes para poder contraatacar ese golpe atención ahí al contraataque Skeletor lo iba a agarrar He-Man pero Skeletor consigue agarrarlo subirla a la mesa le va a aplicar un finisher le va a aplicar un finisher y ahí lo tenéis revienta la mesa con el cuerpo de He-Man la cuenta de tres esto puede ser definitivo uno 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 la cuenta en uno la cuenta en uno ojo ojo paquetito cuenta de tres uno Skeletor que contraataca uno no otra vez He-Man la cuenta pero Skeletor que se lo quita rápidamente madre mía que combate que combate como se están contraatacando a más no poder He-Man que manda a Skeletor contra la barrera y atención porque otro movimiento oh my god esta vez contra la barrera la revienta con la espalda de Skeletor la revienta con la espalda de Skeletor atención porque esto puede ser el fial vamos a ver que hace He-Man va a buscar la cuenta de tres va a buscar la cuenta de tres uno dos tres y He-Man que se lleva la victoria que hace ese movimiento oh my god ha revientado la barrera con la espalda de su oponente y lo ha dejado para el arrastre muy buen combate la verdad combate muy igualado hasta el final que ha decidido esa ruptura de barrera con esa lanza que ha prácticamente inutilizado todo todas las esperanzas de Skeletor que la verdad es que tuvo su oportunidad cuando reventó la mesa con el cuerpo de He-Man pero He-Man se salió rapidísimo ahí esa lanza destruye la barrera y por supuesto busca la cuenta de tres inmediatamente a ese un false count anywhere para conseguir la victoria y nada vaya un tema más extraño que tiene He-Man ¿no? tiene un tema rarísimo pero bueno ahí estaba la cuenta de tres y la victoria para He-Man que ojo vaya héroe que hostil hace el árbitro en fin con esto se termina el vídeo con esto se ha terminado el combate espero que os haya gustado así un combate yo creo que bastante entretenido y supongo que nos veremos en siguientes vídeos porque aún haré seguramente más combates mientras se encuentre personajes bizarros así que nada como siempre os digo hasta otra compañeros